Si algunas veces te preguntan por mí Si te gritarán mi nombre otra vez Diles que voy corriendo tras los pasos del sol Diles que estoy sufriendo recordando el dolor Y es que tú te alejaste sin pensar Que algún día volverás a desearme como ayer En ti mi amor, como arranco la ilusión Recupero la razón que alguna vez perdí por ti Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Donde pueda dejarme, dejen respirar Solo quiero gritar a los vientos cuando pueda Llévame hacia algún lugar Llévame triunf Diles que voy corriendo tras los pasos del sol Diles que estoy sufriendo recordando el dolor Y es que tú te alejaste sin pensar Que algún día volverás a desearme como ayer En ti mi amor, como arranco la ilusión Recupero la ilusión Recupero la razón que alguna vez perdí por ti Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Donde pueda dejarme, dejen respirar Solo quiero gritar a los vientos cuando pueda Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Donde pueda dejarme, dejen respirar Solo quiero gritar a los vientos cuando pueda Llévame hacia otra Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar ¡Gracias por ver!